El señor gobernador, yo diría muy oportuno, muy pertinente, digamos atinado en términos de lograr desde un principio una buena comunicación con quienes vamos a estar en el Congreso de la Unión a partir de septiembre. Y que tenemos la gran responsabilidad justamente de hacer cosas en favor de los poblanos. Creo que en este senador ha sido una reunión muy saludable, en un marco de cordialidad, pero sobre todo de institucionalidad. Nos interesa impulsar proyectos en favor de senadores y de diputados y unimos para trabajar en favor de Puebla. La campaña electoral quedó atrás y hay que trabajar por una agenda en beneficio de Puebla. También está claro que la fracción del PRI va a trabajar por la agenda. Los representantes han sido siempre un ejercicio de colaboración, de ir trabajando en conjunto. son representantes populares de todos los poblanos y hubo una excelente relación con todos los diputados federales y senadores que estaban electos en la legislatura, digamos que todavía está vigente y desde luego, bueno pues ahora está.